Bienvenidos al nuevo mundo, donde la aplicación de los conocimientos ecológicos nos ayuda a resolver los problemas ambientales que hemos generado. Hemos creado un proyecto de recuperación de ecosistemas sobre depósitos de relaves mineros. Ha sido un logro que nuestra metodología de mitigación ambiental haya sido aceptada y esté siendo aplicada por empresas privadas y el Estado. Así, logramos poner al planeta por delante, retribuyendo con su recuperación. Formamos estudiantes para que incorporen el pensamiento científico en beneficio del medio ambiente. Bienvenidos al nuevo mundo.